Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos en el tema de cálculo integral, realizando integrales indefinidas con variable del denominador de la forma a cuadrada más menos b cuadrada o b cuadrada más menos a cuadrada, así como sus respectivas raíces. Observemos pues esta integral que contiene la integral del diferencial entre 2x menos x cuadrada menos 10. Como te podrás dar cuenta, en este tipo de integrales tenemos una integral cuyo trinomio es irregular y además exige un previo acomodo. Por ejemplo, en este caso vamos a obtener el diferencial de x sobre, primeramente le agrego el signo negativo menos x cuadrada, luego sería el signo positivo 2x y por último sería el signo negativo menos 10. Como vamos a establecer, la idea aquí es encontrar un trinomio que sea factorizable siendo trinomio cuadrado. Perfecto. Bien, observemos que esta expresión menos x cuadrada más 2x menos 10, puedo factorizar el signo, podemos decir, bueno lo vamos a poner aquí menos, esto es igual a menos, voy a factorizar el signo y me quedaría x cuadrada menos 2x más 10. De tal manera que si nosotros podemos visualizar este signo negativo, lo puedo sacar de una manera hacia fuera del integral y colocar diferencial de x entre x cuadrada menos 2x más 10. Ok, recuerden que esta técnica lo puedo hacer como no tengo un radical que me evita, yo lo puedo sacar fuera del integral. Ahora vamos a analizar esta parte del trinomio, en este caso sería x cuadrada menos 2x, le voy a poner un más 10 porque recuerden que este 10 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces voy a tener que buscar un número, pero eso va a ser a partir de la mitad del término lineal, mitad, y lo voy a elevar al cuadrado al mismo tiempo. Entonces, en este caso sería la mitad de 2, sería 1, entonces aquí se lo pongo y al mismo tiempo se lo quito para nosotros poder establecer que no estoy alterando el término de las matemáticas. Al yo hacer esto, observemos que me voy a centrar en este trinomio que para mí ya va a ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es la característica de un trinomio cuadrado perfecto? Que tienen raíces exactas tanto en el primer término como en el segundo término y además el doble producto de esas dos raíces me da en el término del medio. De tal manera que si yo ya tengo esta parte a 10 le quito 9, me quedaría en términos factorizados. Sería la raíz cuadrada del primer término sería x, la raíz cuadrada del segundo término sería 1 y voy a colocar el signo del medio y lo voy a elevar al cuadrado de tal manera que 10 menos 1 sería más 9. Esta expresión que vemos aquí es exactamente de donde proviene, por lo tanto que esta diferencial que yo estoy colocando aquí puede adoptar la forma menos la integral de dx sobre, en este caso voy a poner, sería x menos 1, ok, al cuadrado más 9. Ahora bien, como estamos hablando que son integrales de forma de b cuadrada más a cuadrada, voy a ver si esta integral que veo aquí es de forma de b sobre b cuadrada más a cuadrada. Entonces voy a hacer una comparativa, en este caso diciendo, si b cuadrada yo le llamo a x menos 1 al cuadrado, b va a ser igual a x menos 1, ok, y por lo tanto la derivada de b, la derivada de x respecto, la derivada de x respecto a x va a ser solamente su diferencial porque la derivada de 1 es 0. Aquí va a ser a cuadrada vale 9, por lo tanto a es la raíz de 9 que es 3 y por lo tanto esta integral adopta la forma de la siguiente manera, recuerden la integral de db sobre b cuadrada más a cuadrada es 1 sobre a por el arco tangente de b sobre a más una constante integración. Pero date cuenta que aquí tenemos un signo negativo, lo estamos trayendo desde ciertos pasos anteriores, por lo tanto me va a quedar menos 1 sobre a que en este caso sería 1 tercio por el arco tangente de b, en este caso sería x menos 1 sobre a que en este caso es 3 más una constante de integración. En este caso habremos terminado con este ejercicio. Tenemos un ejemplo número 3 donde ahora tenemos la integral del diferencial, pero observen que aquí tenemos una raíz cuadrada dentro de 3x menos x cuadrado menos 2. De igual manera nosotros vamos a tener que trabajar solamente que yo no puedo ya sacar los signos porque me está limitando un radical. En este caso vamos a observar que la raíz de 3x menos x cuadrada menos 2 es lo mismo si yo voy a tratar de colocarlo directamente sería menos x cuadrada exactamente de irlo colocando luego más 3x y luego sería menos 2. ¿Ok? Factorizando el signo sería la raíz cuadrada, voy a factorizar menos x cuadrada menos 3x más 2. ¿Ok? Y no estoy alterando las matemáticas, es decir, menos por más no deja de ser menos, menos por menos no deja de ser más y menos por más no deja de ser menos. Ahora bien, en términos de este, fíjense bien cómo vamos a utilizar la parte negativa. Voy a usar un corchet para yo tratar de tener un trinomio cuadrado. Perfecto, es decir, primeramente tengo el término cuadrático, tengo el término lineal más un número incógnito que voy a tener para que completarlo. Ok, luego este sería un más 2 fuera, pero está siendo afectado por un signo negativo. Ojo, todo lo que yo haga va a estar afectado por un signo negativo previamente a este dentro de este radical. Lo explico así para que lo tomes en cuenta. De tal manera que aquí, recuerden que al término del medio le extraigo la mitad y al mismo tiempo lo elevo al cuadrado. Entonces, aquí sería la mitad de 3, sería 3 medios. Entonces, pero que al cuadrado sería 9 cuartos. Entonces, repito, 3 medios, pero al mismo tiempo al cuadrado sería 9 cuartos. Ok, entonces 9 cuartos me hace falta para estar completo. Entonces, se voy a poner 9 cuartos, pero al mismo tiempo le voy a restar aquí, sería menos 9 cuartos. Ok, dentro de este paréntesis para que no se altere. Ok, este trinomio ya es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, me quedaría el signo negativo, ok, multiplicado por x, le extraigo raíz cuadrada a x cuadrada y le extraigo la raíz cuadrada de 9 cuartos, sería menos, pongo el signo de menos, 3 medios, lo elevo al cuadrado. Ahora, a 2 enteros le resto 9 cuartos, es decir, aquí tendría 8 cuartos, transformado a 8 cuartos, le resto 9 cuartos, tendría yo un déficit de menos 1 cuarto. Ok, todo esto acompañado de esta expresión. Ahora, si vuelvo a multiplicar el signo menos por menos, entonces esta parte finalmente quedaría como un cuarto positivo y menos por más nos daría menos el producto de x menos 3 medios, ahora sí, elevados al cuadrado. Ya visto de esta forma, ya sin paréntesis, solamente con esta parte. De tal manera que esta expresión que yo obtuve es el resultado de verlo de otra manera y ya utilizando en esta parte, este diferencial puede cambiar. Diferencial de x sobre un cuarto, un cuarto menos x menos 3 medios elevados al cuadrado. Pero recuerden que todo está dentro de un radical, ok, todo está dentro de un radical. Entonces, este diferencial adopta la forma de la integral de dv sobre la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada. Donde me indican que esta integral, si adopta esta diferencial, primeramente tengo que hacer unas comparaciones para ver si una vez que yo le llame b, el diferencial de b esté arriba. Entonces, vamos a darnos cuenta que esta integral, aquí en esta parte, pues la solución sería el arco seno de b sobre a más una constante integración, siempre y cuando estuviera completo. Por ejemplo, aquí sería a cuadrada nos da un cuarto, por lo tanto a sería un medio. b cuadrada sería x menos 3 medios al cuadrado, ok, por lo tanto b nos daría x menos 3 medios, ok. Por lo tanto, el diferencial de b, si yo derivo b respecto a x, la derivada de x me da 1, que está completamente, o sea, sería dx, la derivada de menos 3 medios sería 0. Entonces, aquí la solución que nosotros podríamos reportar sería arco seno, entonces esta integral ya podemos decir arco seno, esto es igual al arco seno de b, que en este caso sería x menos 3 medios sobre el valor de a, que en este caso sería 1 medio más una constante integración. Quiero decirles un detalle que muchas veces tengo que simplificar el término angular de la función arco seno, entonces esto es vilmente álgebra, entonces vamos a hacer una simple resta en el numerador y vamos a simplificar una fracción compleja, entonces esta parte sería arco seno, ok, saco un común denominador de 2 y 1, sería 2, 2 entre 1 es 2, por x sería 2x menos, 2 entre 2 es 1, por 3 sería 3, y aquí me queda 1 sobre 2, más una constante integración. De tal manera que si yo multiplico extremo por extremo y medio por medio, me quedaría esta solución de mi integral, el arco seno de 2, que multiplica a 2x menos 3, entonces entre 2 por 1, que serían 2, más una constante de integración. Si matemáticamente 2 arriba y 2 abajo se me elimina, finalmente la solución que nos reporta el libro es el arco seno de 2x menos 3, más una constante de integración. Bien, pues de mi parte sería todo, yo te pido que sigas desarrollando tus potencialidades matemáticas, que me sigas y me des like al canal. Muchas gracias, hasta la próxima.